Tendremos la pericia misma de daño ambiental, porque nos acompañan peritos que llegan hasta esa determinación. ¿Y cuánto tiempo podría sabérselo? En una semana. En una semana, la labor de la Policía Ecológica, Equipo Forense, OEFA y fiscales especializados en materia ambiental dará frutos para determinar de dónde proviene el petróleo nuevamente avistado en el mar de Ventanilla. Mientras ellos realizaron la inspección en la playa Cabero o Sinergmin, mediante este comunicado descartó que en los terminales de la refinería La Pampilla haya hidrocarburo. Por su parte, el fiscal a cargo de las diligencias ya maneja algunas hipótesis sobre la procedencia del petróleo. Lubricantes que los buques hayan tirado al entrar a la rada del Callao. Esto tendrá que verificarse además por el oleaje y la batimetría. O sea, pediremos los informes, haremos las diligencias para verificar o descartar esta hipótesis. La otra es que este hidrocarburo pueda que haya estado depositado, según la batimetría, es decir, la orografía del Zócalo, en alguna parte donde estaba depositado. Y que el cambio de luna, de la rotación de la tierra, ha generado con esta alta mar este movimiento. La labor de las autoridades para el recojo del petróleo inició en la playa Los Delfines, continuó en la playa Costa Azul, Cabero, y luego informaron que continuarán en Bahía Blanca hasta llegar a Huacho. De esta manera, las autoridades especializadas en materia ambiental han llegado hasta la playa Cabero para recoger muestras del petróleo y de esa manera determinar cuál es su origen. Además de las pericias, precisó que es importante que las autoridades limpien cuanto antes el litoral para evitar mayor impacto en el medio ambiente. Desde ayer, a mediodía, estamos en estas diligencias, primeramente, para constatar lo que se ha afirmado y hemos corroborado que es hidrocarburo. En segundo lugar, para que las entidades que tienen que ver con la fiscalización del cuidado ambiental hagan su trabajo en lo que le corresponde. Desde la madrugada, comerciantes y pescadores se reunieron en las playas de Ventanilla para protestar porque no pueden continuar con su labor y esperan que pronto se identifique al o los responsables de este nuevo atentado contra la naturaleza.